Bueno amigos, buenas noches, estamos aquí esta noche haciendo los trabajos de domingo de resurrección donde tenemos todo el poder de Jesucristo que venció a la muerte y nació de la nada. Tenemos todo el poder para empezar a hacer trabajos de rompedaños, de sanaciones, de abrecaminos y sobre todo de amarres porque empezamos de la nada. Vamos a empezar aquí como ustedes pueden ver aquí en este aquí tenemos todos los nombres somos los muñequitos que recuerdan a todas nuestras personas que nos mandaron a hacer sus trabajos de abrecaminos. Tenemos a Wendy de México, a Iván de México, a Esther de Puebla, a Don Hugo, a Rocío de Veracruz, a Salión o Teresa como quieran llamar, a Weris, a Mari, a Mari, amiga de Mara, a La Marucha, a María Fernanda, a Rosa de Colombia, a una colombianita por ahí que a como le gusta llamar por teléfono todos los días quiere saber si hay cambios en el trabajo. A Carmen, a Celina, a Rocío, a Zulema, a Tamara, a Maribel, muñequita, a Amalia, a Rocío García, a Cristian, Cristian hermoso te quiero mucho, a Teresa o Salión. A como dice amiguitas de nuestra, a Candala, a Candala, y luego a nuestra amiguita de nuestra amiga Águila Buena, a María, a Ezequiel, a nuestra amiga de Ecuador, nuestra amiguita de Ecuador que nos pidió su trabajo de Semana Santa y pues hay muchos otros que no nos dieron permiso de nombrarlos para que aquí estamos haciendo sus trabajos. Vamos aquí a empezar, vean aquí nuestros muñequitos ya han sido bautizados y ya tienen aquí su nombre por detrás. Estos muñequitos ya fueron bautizados en las iglesias como ustedes pueden ver. La primera parte de nuestro video, cuando fuimos tuvimos que ir a bautizarlos, fueron bautizados y ya tienen el nombre de la persona que queremos amarrar. Estos muñequitos representan el cuerpo, el alma y el espíritu de estas personas a las que les vamos a hacer este trabajo. Ok, en esta parte queremos que en estos hombres o estas mujeres les renazca el amor por este hombre o por esta mujer. En este caso vamos a hacer que a Mari, al hombre de Mari le vuelva a nacer el amor por ella. Por eso es que vamos a trabajar solamente con el hombre en este caso. Tenemos por aquí a Wendy. Esta de aquí representa al hombre de Wendy. Este por aquí representa a la mujer de Iván. En fin, aquí tenemos a cada uno de ustedes. Ya están siendo preparados y ritualizados. Esta es la mujer de Iván, perdón. Esta es la mujer de Iván. Este es el de nuestro amigo Irving. Y así, todos estos muñequitos ya han sido ritualizados. Este es el de la marucha. Este es el de la rosa. En fin, aquí todos estos muñequitos ya han sido ritualizados y preparados con el nombre de cada persona. Y empezamos a hacer los trabajos. Aquí tenemos ya los primeros tres que vamos a hacer. Que ya tienen sus materiales aquí preparados para única y exclusivamente cada uno de ellos. Este es el trabajo de nuestra amiga Rosa la Colombiana. Aquí están todos sus materiales ritualizados, única y exclusivamente para ella. Rosa la Colombiana. Aquí tenemos ya su muñequito. Lo vamos a poner dentro de su shell. Y tenemos aquí el trabajo de la marucha. Tenemos, es la número dos. Esta es la que tenemos aquí todos sus materiales ritualizados. Vamos a hacer de cuatro en cuatro porque si no se hace los trabajos muy largos y muy muy cansados. Aquí tenemos, este no, este es el tercero. Es el trabajo de Iván. Aquí está. Vamos a trabajar con la mujer de nuestro amigo Iván para que se muera de amor por él. Y aquí tenemos ya sus materiales. De aquí son, estos de aquí son los materiales de Iván. Ritualizados y preparados. Únicamente para Iván. Y por último vamos a trabajar con, estos son los de Wendy. Aquí tenemos ya los materiales preparados de nuestra amiga Wendy. Así que bueno, vamos a trabajar con el primero. Y primero que nada vamos a meter aquí dentro. Vamos a meter aquí dentro de nuestro muñequito. Perdón, aquí pusimos el que no es. Esta es de nuestra amiga. Ok. Entonces aquí tenemos, cada uno tiene su muñequito aquí dentro. Ya lo pueden ver. Y vamos a empezar con nuestros trabajos maravillosos. Antes que nada vamos a poner un poquitito de miel. Esta miel es de chupa rosa. Es un poquitito solamente porque yo quiero que... Este sea un trabajo digno de Semana Santa. Un trabajo fuerte. Un trabajo potente. Y vamos a poner una camita de rosas de castilla. Para que se nos peguen muy bien ahí nuestras rosas de castilla dentro de nuestro shell. Ok. Vamos a seguir con un poco de polvo de Air City. Ok. Ahora sí vamos a meter nuestro muñequito que representa el cuerpo, el alma y el espíritu de esta persona a la que estamos trabajando. ¿Por qué no estamos metiendo aquí a la persona, a la chica? Porque solamente estamos metiendo al hombre que ella quiere amarrar. Bueno, porque ella ya está enamorada de él. Obviamente. Por eso está aquí buscando ayuda. Y ahora vamos a hacer que él se vuelva loco de pasión por ella. Que le salga nuevamente el amor y el deseo. Por eso usamos las rosas de castilla para que sea un amor sentimental. Para que él tenga sentimientos nuevamente por ella. Para que le vuelva a salir ese amor por ella. Y vuelva a verla con ojos de amor, de deseo, de pasión. Estamos usando cadela en polvo para que le nazca también el deseo. Porque los hombres, no quiero ofender a ningún hombre, pero los hombres son perros. Los hombres les gusta, les entra el amor por los ojos, por el deseo. Ok. Si ellos están felices enamorados. Si tienen sexo, buen sexo y están felices. Aquí le vamos a poner un poco más de nuestro polvo del Siri. Y aquí tenemos a nuestra Santísima el Siri. Que nos está ayudando con esos trabajos aquí. Siempre nuestra bella Siri, pero no puede faltar aquí nuestra madre, nuestra Santa Muerte. Recuerden que yo todos mis trabajos los hago con la Santa Muerte. Recuerden que el polvo del Siri es un polvo que aquí se los preparamos. Yo aquí, Botánica Esotérica Santa Muerte. Y lo puedes conseguir en el website. Este polvo lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a que nuestro hombre sea fiel. A que el hombre no pueda voltear a ver a otra mujer y te pueda ser infiel. A que se domine tus pies y te vea como la diosa que eres. Pero claro, también le vamos a poner un poco de dulces, de colores. Porque quiero que el amarre sea feliz. Que el hombre vuelva contigo y te dé felicidad. ¿Para qué quieres un hombre amarrado a ti si te va a estar maltratando y no te va a dar lo que tú mereces? Vamos a cubrirlo aún más con nuestra miel. Bien, estos materiales nos costó lo que ustedes no tienen una idea para poder hacer estos. Para poder utilizar los muñequitos. Nos costó un tiempo grandísimo. Dedicamos mucho tiempo. Tenemos varios días yendo a siete iglesias diferentes para poder ritualizar los muñequitos. Para poder hacer estos trabajos de Semana Santa. Así que aquí estamos terminando de echarle nuestra mielecita. Porque queremos hacer un amarre bonito. Vamos a echarle nuevamente más canela para que sea un amarre de pasión. Más polvo del Siri. Y el secreto de todo esto está aquí. Que vamos a utilizar nuestro polvo de muerto. Este es el polvo de muerto. Que ya lo hemos trabajado y lo hemos velado muy bien. Le hemos estado pidiendo a este difuntito que por favor se apiade del amor de estas mujeres. Vean qué poquito tienen estos flasquitos. Aquí también yo los puedo distribuir mundialmente a cualquier parte del mundo. El polvo de muerto que es lo que es simplemente el cadáver de una persona que ya fue cremada. Y que pues allá en nuestros países donde nadie los reclama. Pues nos lo traen a nosotros. Nosotros aquí pedimos por ellos. Les damos paz y tranquilidad. Y podemos hacer con ellos que ellos nos ayuden. A los muñecitos no se les molesta a los tontos. Hay que pedirles permiso. Y si ellos quieren trabajar con nosotros. Ellos mismos nos lo van a decir. Y van a ser nuestros mejores aliados en cualquier tipo de trabajo. Pero no se vayan a la panteón. A empezar a robar los difuntitos. Las genijas de los difuntos. Porque lo que van a conseguir es que los asusten por el resto de su vida. Y no les va a gustar. Y ahora tenemos lo que se llama polvo de luna. Este polvito es lo que agarramos a las conchitas de mar. Y las estamos talla y talla. Y hasta que sacamos. Logramos sacar este polvito mágico hermoso. Que nosotros lo llamamos polvo de luna. Por ahí es como lo que le llamamos a ustedes que el concha nácar. Que es que el polvito de las conchas. Una vez que tenemos este trabajito. Ya tenemos el primer amarre de esta noche. Continuamos con el segundo. Vamos a empezar con este. Este que es el de nuestra amiguita. Bueno. Ok. Vamos a continuar con nuestro amarre. Nuestro segundo amarre. Vamos a echar un poquito de nuestra miel. Hermosa de. Nuestra miel de chuparrosa. Que también está a tu disposición. Pueden un poquito para que se pegue muy bien nuestro. Nuestros materiales aquí. Tenemos nuestra rosa de castilla. Que rico huelen estas rosas. La verdad. Nos las acaban de mandar. Y están bien olorosas. Huelen bien rico. En verdad. Dulcecito. Bien rico. Este hombre ya fue ritualizado. El preparado. Ya tiene aquí el nombre aquí escrito. Ya fue bautizado. El preparado. Y lo vamos a cubrir ahora sí. Con nuestro. Nuestros hermosos materiales. Recuerden aquí. Todo es ritualizado. Todo es ritualizado. Preparado cuando tú lo pides. Ok. Todos estos materiales son preparados. Para cada una de estas personas. Para que se le endulce. El alma y el corazón. Nada por la mito de tal. Para que. Poner el poder. En nuestra santa madre. El siri. Véanla aquí está. Si lo pueden ver. Como está cubrido. Cubierto de la mía. Que ya fue preparada. Únicamente para él. Y ahora lo vamos a cubrir. Con nuestro polvo de el siri. Ahí está el polvo del siri. Y le vamos a poner un poquito más. De nuestras rosas de castilla. Para que haya un amor sentimental. Para que no sea forzada. La venida. Qué rico están goleando estas rosas. En verdad. Qué hermoso. Para que las situaciones sean tan forzadas. Las vamos a poner canela. Para que haya pasión. Porque a los hombres les gusta la pasión. Si no hay pasión. No hay amor. No nos hagamos tontas. Nosotros somos muy tontitas. Nosotros sí vamos más por el amor. Y nos llega por el corazón. A los hombres se les llega más por el ser. Vamos a poner dulces de colores. Para que haya una unión. Con felicidad. Que haya felicidad. En nuestro polvito de muerto. Que estamos pidiendo aquí. Estos dispositivos que nos hagan el favor. De ayudarnos a dominar el cuerpo. El alma y este espíritu. Hoy en este día magnífico. Maravilloso. Que es el domingo de resurrección. Para que estas personas. Vuelvanse locas de amor. Por su ser querido. Para que no tengan ojos. Para otra persona. Para que no sea la persona. Con la que hoy en este día. Los estoy trabajando. Así que. Estamos abriendo una puerta. Tidimensional. Para que hoy en este día. Maravilloso. De domingo de resurrección. Así como volvió Jesucristo a la vida. Así vuelva a la vida. Nuevamente el amor. El deseo y la pasión de este hombre. Por esta mujer. Para que vuelva a sentir amor. Deseo y pasión. Para que ese amor que estaba perdido y muerto. Vuelva a renacer de la nada. Que así sea. Hoy en este día. Con el poder magnífico y maravilloso de este día. Este día mágico. Nos ayude a. Dominar el cuerpo, el alma y el espíritu de este hombre. Para que no tenga paz y tranquilidad. Hasta que no llegue al lado de su mujer. Vamos a seguir con este. Nuestro trabajo que es de nuestro amiguito Iván. Y vamos a. Vamos a. Hacer este trabajito de este chicuelo. Para que por fin pueda ver resultados. Y pueda generar a la chica que él quiere. A su lado. Sin que nadie se entremeta entre ellos. Vamos a echarle como primeramente. Como ya les dije. Nuestras. Flor rosas de castilla. Para que haya amor sentimental. Porque nos interesa. Que ella lo quiera a él de buena manera. Vamos a meter nuestra muñequita aquí adentro. Y le vamos a echar. Vamos a mover esto. Porque ya no lo necesitamos. Vamos a echarle. Polvo del Siri. Para que ella nos ayude. A dominar el cuerpo, el alma y el alma de esta mujer. Que aquí. En este momento. Quede enterrada por siempre. De por vida. Que no vuelva a salirse. Que no vuelva a tener paz. Su corazón. Y tranquilidad. Su mente. Que tenga pasión. Y deseo sexual. Por este hombre. Que hoy aquí estamos pidiéndole. A la naturaleza. Que nos ayude con esto. Que haya felicidad. Que vuelva con él. Pero que vuelva con gusto. Que tenga felicidad. Que tengan. Que sean como unos niños. Quinceañeros. Recién enamorados. Que haya felicidad entre ellos. Que este muertito. O muertita. Que este cuerpo. Lo que estamos utilizando. Para este trabajo. Nos ayude. Este difuntito. Con el poder. Grandísimo. De la Santa Muerte. Y hoy. En este día hermoso. Que se volvieron a abrir las puertas. Del ultramundo. Para dejar. Entrar. Los. Los espíritus buenos. Que vengan a ayudarnos. Todos. A lograr. Lo que hoy. En este día. Estamos pidiendo. Teníamos nuestro. Polvito. De concha nácar. Para que. Nos ayude. Nosotros le llamamos. Polvo. De. Luna. Porque es lo que nos ayuda. Vean nada más. Que hermoso. Nos está quedando. Nuestro trabajo. Ustedes lo verán. Muy simple. Muy sencillito. Pero no saben. Lo que nos cuesta. Hacer estos. Trabajos. A nosotros. Para estos materiales. Para que ustedes. Pueden tener. Un trabajo. De primera calidad. Así que. Vean que hermosas. Vean. Que hermoso. Están volviendo. Estas florecitas. Señor. Si supieran. Solamente. Un poquito más. De polvo del Siri. Y vamos a. Terminar aquí. Con nuestro tercer. Amarre. Que es el de. Nuestro amigo Iván. Y aquí está. El amarre. De la marucha. Vamos a usar. Este. Vamos a empezar. Con el trabajo. De la marucha. Para que se le peguen bien. Todos nuestros. Ingredientes. Aquí. A nuestro. A nuestra conchita. Para que nos sirva. Como una cama. Para este trabajo. Hermoso. Que estamos haciendo. Recuerda. No te quedes con las ganas. Tú también. Puedes ser feliz. Tú también. Mereces. Tener. Quien te quiera. Y quien te ame. Mereces. Ser tratada. Con amor. No permitas. Que nadie te humille. Ni nadie te trate mal. Todos merecemos. Ser amado. Y. Ser. Valorado. Así que. No. Permitas. Que nadie. Nadie. Te trate mal. Que nadie. Te maltrate. Sigue adelante. Y no permitas. Que nadie. Te maltrate. Recuerda. Que hay brujerías. Para todo. Hay brujerías. Para que. Tu hombre. Vuela contigo. Para que. Tu mujer. Vuela contigo. Pero no hay una brujería. Para que tú. Aprendas a valorarte. Así que eso. Lo tienes que hacer tú misma. Nadie lo puede hacer por ti. Porque. Nadie. Estamos en tus zapatitos. Tú. Solamente. Tú. Puedes. Decidir. Qué es lo que quieres hacer. Con tu vida. Vamos a echarle. Canela de polo. Para que tenga. Mucha pasión. Este canijo. Para que se vuelva. Del loco. De deseo. Y pasión sexual. Por nuestra amiguita. La marucha. Y. Vamos a echarle. Dulces. Para que la relación. No sea forzada. Porque cuántas veces. Hemos oído por ahí. A gente que dice. Ay. No soporto a mi marido. A mi esposa. Pero. No sé por qué. No la puedo dejar. No me puedo ir. No queremos eso. Nosotros queremos que. Este con ella. Porque así lo quiere. Porque así lo desea. Y lo siente. No porque sea forzada. Vamos a pedirle. A este espíritu. De este. Disjuntito. O disjuntita. Porque no sabemos. Qué es lo que es. Que por favor. Nos haga el gran favor. Que hoy en este día. En que las puertas. Están abiertas. Del universo. Por que Jesucristo. Volvió a la vida. Que así. Haga que. Nazca en este hombre. El deseo. El amor. Y la pasión. Por su esposa. Que vuelva a nacer en él. Ese amor. Que debería sentir. Cualquier hombre. Por su mujer. Vamos a echarle aún más. De nuestras. Rosas de castilla. Y. Más polvito del siri. Y. Por último. Nuestro polvito. De. Luna. Así se le llama. Este polvito. Aquí en la magia. Todos estos trabajos. Aunque ustedes lo digan. Ay. Está bien fácil. A poco. Ese trabajo. Fue el trabajo especial. De. De. Semana Santa. Si supieran. Todo lo que nos costó. Hacer estos trabajitos. Ni diría nada. Pero esos trabajos. Son hermosos. Son trabajos. Muy fuertes. Muy. Muy bonitos. Que solamente. Esto. Es. El final. Vamos a ir a. A entregarlos. A. Vamos a ir a entregarlos. Al río. Para que el río. Se los lleve. Y. Así. Hacerle. Nuevamente. Una ofrenda. A nuestra. Amada. Madre. Ercidi. Ercidi. Es la que nos va a ayudar. Junto con nuestra Santa Muerte. Este día. A. Que vuelva a renacer. El amor. El deseo. Y la pasión. En estos hombres. A que se nos dé el regalo. De. Volver a tener. Amor. Y que estas. Estas mujeres. O estos hombres. Tengan nuevamente. Amor. Deseo. Y pasión. Al lado de estos hombres. Para que se abran. Para que se abran las puertas. Del ultramundo. Y vuelva a nacer. Lo que estaba muerto. Hoy. Es el día. Domingo de gloria. Domingo. En el que. Renace. Lo muerto. En el que Jesucristo. Volvió a la vida. Y así como Jesucristo. Volvió a la vida. En. Es. Un domingo. Como hoy. Un domingo de resurrección. Como hoy. Así. Va a volver a la vida. El amor. Que este hombre. Sentía. Por su mujer. Vamos a. Dejarlos aquí. Velando. Todo el día. Y. Más o menos. A mediodía. Los vamos a ir a. Los vamos a ir. Antes de que se acabe. Este domingo. Más o menos. Ustedes son. Las. Déjenme ver. Que horas son. No tengo. Aquí está. El teléfono. Vamos a ver. Que horas son. Aquí son. Exactamente. Las. 2. 25. De la madrugada. Y estamos acabando. De. De hacer. Estos. Hermosos. Trabajos. Nos quedan. Muchos más que hacer. Como pueden ver. Solo estamos haciendo. De 4x4. Porque no quiero. Que estos videos. Se altura. Mucho. Y. Acabando de hacer. Todos los trabajos. Los vamos a dejar. Aquí volando. Toda la mañana. Y digamos. Que ajo de las 3 de la tarde. Vamos a ir. A entregarlos. Como ofrenda. Al río. Al río. Aquí. En Wichita. Acá tenemos un río hermoso. Que nos ayuda. A. Hacer nuestros trabajos. Donde que vamos a darle. Los. Nuestras ofrendas. A nuestra madre. El Cili. Ella es la que nos va a ayudar. A hacer este trabajo. Hermoso. De amor. Y de amarre. Este día. Nacerá por el poder infinito. Que hay. En el universo. Nacerá. Nuevamente. El amor. El deseo. Y la pasión. De este hombre. Por esta mujer. Para que vuelva a renacer. En él. O en ella. El amor. El deseo. Y la pasión. Por su. Ser amado. Así que bueno. Estos trabajos. Tú también los puedes pedir. Al 316-440-0979. Somos. El templo estérico. Santa muerte. Estamos aquí para ayudarte. En Wichita, Kansas. Estos trabajos. Este que estás viendo. Tú aquí. Solamente. Se puede hacer. En semana santa. O sea. Que este trabajito. No lo volverás a ver. Quizás. Hasta. La semana. El año que viene. Quizás. O volvamos a hacer. O tu nuevo trabajo. Para el año que viene. Pero podemos hacerte. Un trabajo similar. Para que puedas tomar. Y atraer el amor. La pasión. El deseo. De tu ser amado. Así que. No te detengas. Dios no nos trajo. A este mundo. A sufrir. Tenemos que. Luchar. Por lo que queremos. Muchas personas dicen. Ay. Si quisiera. Pero. No sé. Me da. Me da. Me da cosa. Porque. No quiero hacer brujería. No quiero forzarlo. Ok. No lo forces. Entonces. Deja que tus hijos. Sufran. De. Tú misma. O tú mismo. Sufre. Deja que. Tu familia. Se destruya. Es mejor. A veces. Hacer una pequeña trampa. Hacer una pequeña brujería. Y salvar. Un matrimonio. Salvar la felicidad. De unos niños. Inocentes. Que no merecen. Sufrir. Porque su mamá. O su papá. Ya. Se les acabó el amor. Porque pensaron. Que estaban jugando. La mamá y el papá. Y de repente. Se les acaba el amor. Y de repente. Dicen ya. Ya no te quiero. Ya no. Ya. Ahí quedó. Ya me voy yo por mi lado. Y tú por el tuyo. Y los que quedan sufriendo. Son los niños. Así que. Bueno. Yo no critico a nadie. Cada quien su vida. Pero. Todos tenemos el derecho. De luchar por lo que es de nosotros. Y si no peleas por lo tuyo. Peleas por lo que es de tus hijos. Porque ese hombre o esa mujer. Te pertenece a ti. Y a tus hijos. Más que nada. Y no vas a dejar. No vas a permitir. Que yo venga otro. O otra. Y te quite lo que tú quieres. Lo que le pertenece a tus hijos. Te quite la felicidad a tus hijos. Así que bueno. Estos trabajos. Son. 100%. Magia. Negra. Aquí. Que los días. Muy bonitos. Muy arregladitos. Las invocaciones. Que se hacen. Las puertas. Que se van a abrir. En este momento. Cuando empecemos a hacer la ceremonia. Ahí si son. Cosas que ustedes no pueden ver. Aquí. Voy a tener. Que. Sacrificar. Unos animalitos. Para poder tener. La. Sangre que necesito. Un poquito de sangre. No puedo poner. Esta. Esta. Este tipo de ceremonia. En. En YouTube. Porque me cierran el canal. Así que. Esto está. Perfecto. Vamos a seguir. Haciendo. Más. Tenemos mucho trabajo que hacer. Como pueden ver ustedes aquí. Vean. Aquí nada más. Aquí tenemos muchos. 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 Trabajos que hacer. Esta noche. Tenemos muchos trabajitos. Hay que terminar todos estos muñecos. Todos estos trabajos. Que gente nos encargó. Y que ya tenemos bautizados. Y preparados. Para seguir con los trabajos. De esta noche hermosa. De. Domingo. De gloria. Así que. Vamos a cortarle. En este momento. Y seguiremos haciendo. La segunda parte. O seguiremos haciendo. Más trabajos. Hasta que no terminemos. Toda esta noche. Vamos a estar despiertos. Haciendo estos trabajos. Para que tú. Quédes feliz. Y contento. Y puedas recuperar. El amor. Que tú mereces. Porque tú mereces ser feliz. Y. Hoy. En este día. En este día. Que es un día. De renacer. Tendremos que hacer. Que en estos hombres. O estas mujeres. Renazca el amor. Nuevamente por ti. Que así como Jesucristo. Renace de la nada. Así renazca el amor. Por ti. Para que ese hombre. O esa mujer. Te vuelva a ver con ojos de amor. De deseo. Y de pasión. Y estos son unos trabajos. Muy fuertes. Aunque serían muy bonitos. Muy sencillitos. Son trabajos. Muy elaborados. Muy preparados. Y se lleva muchísimo tiempo. Preparar los materiales. Así que. Estos son trabajos. De primera calidad. Que te estamos ofreciendo. Aquí en tu templo esotérico. Santa muerte. Y. Pues bueno. Vamos a cortarle. Porque vamos a quedar aquí. Toda noche. Haciendo los demás muñequitos. Y. Seguiremos subiendo. Más videos. Poco a poquito. Vuelvo y repito. Estos son los trabajos. Que estamos haciendo. Esta noche. Son trabajos para Wendy. De México. Iván de México. Esther de Puebla. Para el otro Iván. Eh. Para Don Hugo. Para Rocío de Veracruz. Para Salión. Para Wueris. Para Mari. Amiga de Mara. Para la Marucha. Para María Fernanda. Para Rosa la Colombiana. Que. Ay. Dios mío. Como llama esa mujer. Para Carmen. Para Selena. Para Rocío. Para Zulma. Para Tamara. Para Maribel. Muñequita. Para Amalia. Para Rocío. García. Para Cristian. Y chulo Cristian. Te quiero mucho. Para. Eh. La. Mi. Nuestra amiguita. La amiga de nuestra amiga. Ah. Águila buena. Para María. Para Ezequiel. Para. Ah. Nuestra amiga. La de Ecuador. Para la salvadoreña. Para las chicas de España. Eh. Y. Eh. Nos faltó. Unas chicas de acá de Colorado. Así que bueno. Aquí están los trabajos. Y seguimos. Con todos estos trabajos. Y. Seguiremos subiendo los videos esta noche. Y ya mañana. Mañana. Estaremos subiendo los videos. De. De la segunda parte. De cómo vamos a entregar. Estos. Bueno. Ya no será mañana. Será este mismo día. Porque ahorita son. La. Como les dije. Son las dos y algo de la madrugada. Y pues ya es domingo. Así que en unas cuantas horas. Estaremos entregando estos. Estos. Estos obsequios. Al río. Así para que si. Este día. Domingo de Gloria. Se. Les entreguen estas ofrendas. A nuestra madre. Ercili. Y nos ayude con toda la fuerza. Del río. A que nadie. Nos detenga. El amor de nuestros hombres. O nuestras mujeres. Para que ese hombre. O esa mujer. Vuelva a tu lado. Donde quiera que esté. Que sea como un río. Que nadie. Lo pueda detener. Que ese amor. Siga fluyendo. Y que nunca. Vuelva a morirse. Y que nunca. Se pare. Jamás. Que siempre ese hombre. O esa mujer. Muera de amor por ti. Así que. Seguimos con los. Los trabajos. Y vamos para adelante.